Siga el baile, siga el baile Siga el baile, siga el baile Ahora tienes que venir La compadre de los mar A la compadre de los mar Ven a bailar, te llevaré en la sala Ven y yo, la fría Quiero olvidar con besos nuestras manos Los heridos de alegría Siga el baile, siga el baile De la tierra que nací La compadre de los mar La compadre de los mar La compadre de los mar Siga el baile, siga el baile Es la tierra en que nací La compadre de los mar Al compadre de los mar Al compadre de los mar Gracias.